en este nuevo episodio del podcast vengo a hablarte de nuevo sobre aquello que yo esperaba que en el 2020 o en el siglo XXI fuera algo totalmente habitual y que todavía no lo es por lo menos no lo es en los ordenadores o por lo menos no lo es en mi ordenador y es el tema de las contraseñas a mí todavía me resulta pues como te digo verdaderamente sorprendente que en pleno siglo XXI todavía tengamos que andar lidiando con contraseñas contraseñas que pasa un poco como con la comida que si bien el aceite de oliva hace unos años era algo terrible hoy por hoy es lo mejor de lo mejor por lo mismo pasa con las contraseñas si hace unos años tenías que utilizar contraseñas que combinaran letras números caracteres alfanuméricos mayúsculas minúsculas puntos hoy en día lo que te dicen es mejor utiliza palabras que sean más o menos sencillas de memorizar y suficientemente largas cuando en realidad pues todos los años terminas por ver alguna noticia donde te dice que la contraseña más utilizada es 12345678 o simplemente la palabra contraseña cuando va a llegar el mundo de la biometría a los ordenadores si probablemente ya habrás visto algún ordenador que utilice la biometría pero yo creo que no estamos todavía acostumbrados o por lo menos yo no lo estoy claro que mi ordenador hasta hace poco no tenía ningún medio para el desbloqueo mediante biometría hasta que he decidido ponerle solución y dejar de utilizar mi contraseña una y otra vez para ganar derechos de administrador cada vez que quiero hacer sudo en el terminal así en el episodio de hoy te voy a contar un poco sobre esto sobre el tema de cómo desbloquear tu ordenador con tu huella dactilar soy lorenzo y este es el episodio número 235 un podcast sobre linux y open source aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio linux hasta cómo montar un servidor web un próximo verso una base de datos o cualquier otro servicio que se pase por tu cabeza vamos cualquier cosa que quieres hacer con linux seguro seguro que la vas a encontrar aquí bueno como te decía en la introducción del episodio del podcast y ya voy directo al turrón la cuestión es que pues esto de tener que introducir mi contraseña continuamente cada vez que quiero ganar derechos de administrador en la terminal pues como comprenderás me resulta muy pero que muy tedioso en este sentido hace algún tiempo libré una aplicación que se llama pam device que lo que permite es que si tienes un vaya un dispositivo un usb o tienes un móvil cerca consigas desbloquear el ordenador esto evidentemente tiene los problemas que ya te imaginas muchas veces pues te vas a hacer algo dejando el ordenador abierto y te dejas pues todos los dispositivos usb que puedas utilizar para desbloquear claro a ver todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes cuando estoy en casa cuando estoy trabajando para tarea o punto es pues todo esto tampoco tiene problema porque estoy yo solo bueno también está mi mujer pero ya me entiendes que no tiene problema pero cuando estoy en el trabajo cuando estoy en el trabajo necesariamente tengo que desbloquear una y otra vez de manera tan vaya tan tediosa el terminal para poder ganar derechos de administrador tengo que hacerlo bueno pues lo cierto es que utilizar tu contraseña mejor dicho utilizar tu huella dactilar para desbloquear el ordenador es muy sencillo hace algún tiempo pues estuve mirando cómo podía hacerlo vaya cómo podía comprar un dispositivo un usb que me permitiera pues precisamente eso pasar el dedito y que se desbloqueara el ordenador básicamente mi objetivo era más bien que se desbloqueara solamente terminar porque es el objetivo que tengo no tener que estar escribiendo una y otra vez pues poco a poco fui dejándolo de lado hasta que hace unos días vi una oferta que era relativamente económica a ver relativamente económica teniendo en cuenta que esto pues sirve para lo que sirve que perfectamente podía haber prescindido de ello pero bueno ya te digo como era algo que siempre he querido tener pues lo compré y lo compré con mi resquemor con el resquemor ese que te da cuando vas a instalar cualquier tipo de hardware en te iba a decir en linux pero no te voy a decir en cualquier sistema operativo bueno a ver en cualquiera no porque macos no te lo puedo decir pero si en windows seguro que te ha pasado alguna vez que has comprado algún dispositivo ha sido conectarlo a tu windows y no ha funcionado porque le faltaban los drivers porque no era totalmente compatible porque la versión que tienes del sistema operativo la versión no es la que toca en fin que no es una cosa que sea exclusiva de linux ni mucho menos pero bueno al fin y al cabo yo la compré sin que en ningún sitio apareciera que era compatible con linux la compré a lo loco sin pensamiento de esas cosas que impulsivas que haces lo puse y le eches aquello no funcionaba venga a pasarle el dedo venga a pasarle el dedo venga a pasarle el dedo y aquello no funcionaba claro no era un problema del dispositivo era básicamente un problema de capa 8 era un problema mío lo cierto es que una vez he puesto el dispositivo como normalmente sucede con cualquier chisme que pongas en linux no es necesario que instales ningún controlado no es necesario que instales prácticamente nada lo puse y de manera inmediata ya lo podía configurar en ubuntu y esto es lo que vaya lo que parece contraintuitivo pero me llamó súper o sea me llamó muchísimo la atención vaya es que fue una cosa brutal lo reconocía perfectamente cuando pasaba el dedo reconocía pero sin embargo no terminaba de reconocer mi huella hasta que me di cuenta que en lugar de pasarla en lugar de pasar el dedo como lo tenía que pasar lo estaba pasando perpendicularmente a lo lógico de lo que de lo que vaya de cómo debería hacerlo y en este sentido pues evidentemente no reconocía mi huella pero salvo eso decirte que el chisme lo reconoció a la primera respecto al tema de la configuración bueno la configuración de la detección de huella dactilar está perfectamente integrada con ubuntu supongo que con el resto de distribuciones funcionará exactamente igual yo te estoy hablando de ubuntu porque vaya porque básicamente es con quien lo he probado la cosa es tan sencilla como que ir a la configuración y seleccionar la sección donde están los usuarios y en esta sección cuando seleccionas tu cuenta aparece una nueva opción que es la de inicio de sesión con huella y dentro de esa sección aparece el apartado de autenticación dentro de este apartado pues tendrás cuando haces clic sobre él te aparece un cuadro de diálogo que al menos en mi caso está sin traducir bueno supongo que será que como no lo utiliza nadie pues nadie lo traduce vaya me imagino y con esto te permite escanear los dedos de ambas manos supongo que vaya también podrás escanear los dedos de los pies pero no sé si esto tiene mucho sentido por lo menos para mí con el objetivo que tenía ninguno y como te decía aquí es donde yo me llevé el primer susto porque no hacía más que pasar el dedo y aquí yo no lo reconocía de ninguna de las maneras total que me puse a despotricar contra todos los fabricantes de hardware que van contra el mundo linux que somos los pobrecitos del mundo y en fin como te decía en lugar de escanear de arriba abajo estaba haciéndolo de derecha izquierda con lo cual nunca lo reconocía no sé por qué te puedo asegurar que no tengo ni idea por qué en un momento determinado dije ostras a lo mejor es en otro sentido fue hacerlo en el otro sentido y vaya como una seda creo que le pasé de los 10 dedos de las manos le pasé dos 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 dedos de la mano el pulgar y el índice de cada una de las manos la verdad es que lo tengo ubicado en un sitio fatal porque para poder utilizarlo tengo que llevar la mano hasta de manera perpendicular en fin es bastante incómodo lo cierto es que lo tendría que tener en un lado del portátil en un lado del portátil que es la posición ideal y seguro que ahí iba a ir perfecto pero te puedo asegurar que el tema de desbloquear el portátil con el dedo ha funcionado es brutal o sea lo pase como lo pase lo detecta a ver lo pase como lo pase siempre que pase el dedo que toca porque claro evidentemente cuando empecé a ver que eso ya funcionaba también pues como desconfiado que es uno dije a ver que esto es que está viendo una sombra y lo desbloquea no evidentemente cuando intenté pasar el dedo meñique me dijo que no que le estaba intentando engañar así que vaya brutal te puedo asegurar que brutal o sea el funcionamiento ha sido acojonante la siguiente paso pues imagínate lo siguiente ha sido el tema de el inicio de sesión yo pues una vez puestos una vez metidos en gastos y ya que tenemos el chisme pues vamos a configurarlo para que también permita el inicio de sesión para el inicio de sesión sí que hay que recurrir al terminal o por lo menos a mí me sucedió puede ser que a lo mejor el tema de la instalación no se me escapó algo en fin no te sé decir exactamente cuál pudo ser el problema pero lo cierto es que tuve que recurrir al terminal y en el terminal tienes que ejecutar una instrucción que te dejo en las notas del podcast y te permite ver todos los sistemas de configuración que tienes vaya lo que se conoce como PAM PAM es los módulos de autenticación insertables que con este nombre tan rimbombante pues evidentemente no tiene mucha relación con PAM que es Plugable Authentication Modules los módulos que en fin son los módulos que se encargan de gestionar pues todo lo referente a la autenticación autorización y modificación de contraseñas es decir básicamente permiten gestionar la definición de acciones a realizar cuando se inicia la sesión de un usuario en este sentido fue ejecutar esto decirle que quería entrar también con la huella de usuario y todo como la seda a partir de ahí pues es iniciar Linux directamente con el dedo así de sencillo seguramente a lo mejor es posible que tú también tengas en tu ordenador este dispositivo o que venga en el propio portátil la posibilidad de vaya la posibilidad no el hardware para pasar el dedo y que te detecte la huella dactilar a lo mejor no lo has utilizado nunca porque pues no lo has encontrado la gracia vale la pena que lo pruebes vale la pena que lo pruebes sobre todo sobre todo sobre todo si utilizas muchísimo el terminal si utilizas muchísimo el terminal y frecuentemente por ejemplo todo lo que son instalaciones actualizaciones y todo ese tipo de operaciones las realizas de manera habitual con con en el vaya con el terminal entonces en lugar de ganar derechos de administración con tu contraseña la solución de pasar el dedo es brutal sé que hay algunos dispositivos que ya permiten incluso la parte de la biometría pero supongo que yo voy tan atrasado desde el punto de vista de autenticación biométrica que todo este tipo de cosas me sorprenden a lo mejor a ti no o a lo mejor simplemente no conoces no conoces que existen usbs que permiten hacerlo o nunca te has planteado la idea de instalarlo o de poner un usb de estos para evitarte hacer esta operación continuamente una vez tras otra en fin que vaya la experiencia ha sido muy grata tanto por el uso del usb para el tema de la huella dactilar como el tema de conseguir que un dispositivo a la primera funcione tengo que decirte que lo he probado también en windows y por ahora me llevado la desagradable sorpresa de que no me ha funcionado entiendo que le faltará algún driver por instalar pero como te decía al principio apartados anteriores del propio podcast esto no sucedió con lino con lino ha sido poner y funcionar así que qué quieres que te diga cada uno que saque sus propias conclusiones yo vaya me he quedado encantado en fin un episodio cortito simplemente te quería contar esta experiencia de la huella dactilar por si tú también quieres probarla y poco más que contarte espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy y recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes escuchar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a esta red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales y poco más que decirte recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y pasando tu dedo mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves y